Música Estar hoy aquí celebrando este día para nosotros es doblemente especial porque no solo se casa nuestra Mari sino que además lo hace en un lugar que está ligado a nuestros recuerdos más felices. María y yo somos amigas desde antes de lo que soy capaz de recordar y aunque pueda parecer que la nuestra es una amistad más forjada a lo largo de veranos compartidos en una aldea perdida a la mano de Dios, siempre supimos que éramos muy afortunadas. Porque aunque no lo parezca este pueblo y esta casa son lugares mágicos. Música Gracias por todo lo que soy para Luka y para mí. Música 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 Música